La ejecutiva de Esquerra Republicana ha avalado este lunes un preacuerdo con el PSC para investir presidente de la Generalitat al líder socialista Salvador Illa, que prevé que Cataluña salga del régimen común y que la agencia tributaria catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione todos los impuestos, empezando por el IRPF, así como crear un departamento de política lingüística en el gobierno. La clau de la caixa tenía esta soberanía fiscal, recaptar el 100% dels impostos era un element fonamental y, a més a més, ho havíem de garantir de manera estructural. Asegurando que tienen la garantía de que se harán las modificaciones legales necesarias para que esta financiación sea vigente, independientemente de quién gobierne el Estado. Así, el partido someterá el preacuerdo a votación de sus cerca de 8.700 militantes que validarán o no la decisión a través de una consulta que se hará finalmente este viernes y cuyo resultado será vinculante.